Y en la visita de Alan García sorprendió a los arequipeños cantando el vals El Regreso de los Dávalos. Y en la visita de Alan García sorprendió a los arequipeños cantando el vals El Regreso de los Dávalos. Y en la visita de Alan García sorprendió a los arequipeños cantando el vals El Regreso de los Dávalos. Y en la visita de Alan García sorprendió a los arequipeños cantando el vals El Regreso de los Dávalos.